Cuéntanos por qué te llegas a este Conatel, por qué vienes a manifestar. En verdad que me siento triste, en verdad que me siento burlada como mujer, como venezolana. En verdad he bajado de mi cerro junto con mi gente a decirle al señor presidente porque usted lo odia tanto, porque nos quiere destruir como nació. El único error que cometimos, señor presidente, fue colocarlo allí. Pero no lo colocamos para que usted hiciera de nosotros un piñapo. No estamos aquí y lo pusimos allí para que usted defendiera nuestra democracia y nuestra libertad. Señor presidente, rectifique, lo llamamos de los sectores populares. En Venezuela somos nosotros, señor presidente, escúchenos. No permite que se nos mate, señor presidente. Aquí estamos. No cierre a Radio Caracas, que es lo único que nos queda de democracia. Bien, gracias. Escuchamos las declaraciones de Rosalba Sanz, dirigente social. Mientras que ustedes ven cómo en este momento colocan bolsas de basura en las puertas de Conatel, un poco para manifestar su rechazo, vemos que son bolsas en plásticas que están siendo colocadas a las puertas de Conatel por parte de las personas que se han congregado acá para rechazar las declaraciones de Osado Cabello. Y lo que ellos aseguran se trata realmente no del cumplimiento de la ley, sino de lo que sería el cierre de un medio de comunicación. Con estas imágenes que ustedes están observando en este momento en sus pantallas, nosotros vamos a detonar el pase a los estudios y por supuesto les estaremos llevando mucha más información.